Dime un vaso de leche ¿Por qué me estás gritando a mí? Solo dale la puta a chile Ni siquiera están diciendo la misma cosa Todos estamos diciendo leche No, tú dices leche Y tú dices chile Lecha, leche, leche ¿Y por qué un vaso de leche? ¡Cállense! Lecha, 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 lecha El tipo quiere un vaso de chile Chile, chile Lecha, chile, chile ¿Por qué chas no es tu madre? Lecha, lecha, lecha ¡Cállense! Lecha, 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 lecha ¿Chile? Dale la chile ¿Josh? ¿Por qué me salen las voces, por favor? Perdona, ma Los amigos de chile ¡Yo! ¡No! ¡Un vaso de leche! ¡Un vaso de leche! ¡Un vaso de leche! ¡Un vaso de leche! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!